En internet, con un titular, que traduzco pero no interpreto, que dice los documentos de Snowden, que era el analista este de la CIA que salió del armario, que apareció en Narnia, demuestran que hay un link, una relación entre los Estados Unidos, los extraterrestres y Hitler. La relación sorprende a Rusia. La carambola es absoluta, ¿eh? Sí, pero se veía venir. Nosotros lo hemos intentado decir entre líneas desde este programa hemos arriesgado mucho. Fíjate, Carlos, el accidente extraño que le ha impedido estar entre nosotros. Correcto. Nosotros no vamos a hacer nada por impedirlo, pero nos sabe mal porque no era mala gente. Correcto, correcto. Pero vamos, que si alguien tiene que morir, yo creo que de los tres, el que más madera tiene de héroe es él. Hombre, Carlos, yo creo que si luego ya no aparece, lo tenemos ya pero frito definitivamente. ¿Pero esta carambola entre Hitler, los extraterrestres y los Estados Unidos? Esto es buenísimo porque citan una información del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, entonces te dan el link, ¿eh? Para que veas. Pasa es que es tan ruso. Y luego la verdad es que yo lo intento, digo, porque voy a cogerlo, lo metes en Google, tras leí todo esto, lo pones y vas a entender que tienes nociones de ruso, porque todos hemos hecho un currículum, ¿no? Hombre. Pues ya está, ya sabemos lo que significa. En ruso, hablado y escrito, nivel alto, ya está. Eso lo hemos hecho todos. Todos. Eso lo hemos hecho todos. Pues entonces yo digo, pues yo atrás, a ver si hice algo, pero vamos, no solo está en ruso, sino que tampoco está en documento, entonces igual lo han quitado, ¿eh? Y entonces esto confirma ya la conspiración y se hace un agujero negro y algo así, porque lo normal es que si tú pongas un link y no aparezca la información, alguien ha tenido que quitarla. Hombre, hay una mano ahí detrás que todos sabemos que la información está controlada por las élites. Exacto, por ellos, entre comillas. Por ellos. Y no vamos a dar más datos. No, no, porque si no, ya lo has dicho tú antes, arriesgamos demasiado. Exacto. Y una élite de ese nivel, cuando ya ve links con informaciones tipo, relacionando Hitler, extraterrestres y los Estados Unidos... Dicen que los han pillado. Efectivamente. Claro, quieren silenciarlo, pero a nosotros no podrán. Entonces, nada, se ve que el informe este dice que han tenido acceso a los cerca de dos millones de documentos clasificados que Snowden estuvo haciendo público a través de The Guardian y otros periódicos, y entonces dice que en esos datos hay pruebas, hay incontrovertible, o sea, pruebas que son cojonudas. Sí, pruebas irrefutables. Buah, o más. De que hay una agenda oculta, alien extraterrestre, que a mí me parece un poco redundante, porque, aunque luego ven la tele, y puede que no, pero alien extraterrestre para mí que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, fíjate si será la agenda oculta, que son aliens extraterrestres. O sea, eso ya es muy misterioso. Eso ya de misterio al misterio. No, desde luego. Nuestro deber es informarlo. Entonces, nada, dicen que los datos estos demuestran ya, pero vamos, más allá de toda duda, y el que no se lo crea es porque no quiere, no porque no debe, sino porque no quiere, y dice que hay pruebas ya que demuestran que los nórdicos, que son los marcianos blancos, todos estamos acostumbrados a los marcianos verdes, pero también hay marcianos blancos, pero el color de la piel no importa. Lo que importa es por dentro. Efectivamente. ¿Cómo son? Lo que importa es cómo son. Los negros, los gitanos, los payos, todos somos hermanos. Efectivamente. Por tanto, es como eres tú por dentro. Los marcianos, que también son personas, pues vienen a ser lo mismo. Todo esto lo dejamos bien claro porque si no, la gente no sirve esta información. La gente se entretiene que si los e-mails te deblesa, cosas que la verdad es que no vienen a cuento. Entonces, lo que interesa son los marcianos. Entonces, dicen que hay un gobierno en la sombra que domina Estados Unidos, y lo hace desde 1945, que eso nos retrotrae al famoso Majestic 12, que es el grupo que creó Eisenhower cuando descubría a los marcianos, no sé el color, no lo han precisado, y se hicieron amigos de eso, pues vamos a ver los marcianos. Entonces, no lo entiendo bien porque los mismos marcianos que pactaron con Eisenhower, según este sorprendente informe de Servicio de Seguridad Federal, son los mismos que ayudaron a Hitler a llegar al poder. ¡Ojo! La verdad es que... ¡Ojo poca broma, eh! Oye, pero es que van de aquí para allá. Como cagalló Persequia, decimos aquí, primero Hitler, luego Eisenhower, tú vas a caballo ganador. No, no, está claro. Entonces, ¿cómo hacer la quiniela el lunes? Y dices, hombre... ¡Hombre! No, porque dices, en el 42 me hago con los americanos. Pues sí, tiene... Es una apuesta. O en el... 33 me hago de Hitler. No, no, pero estos se esperan, y entonces, a mí, para ser marciano, la verdad, he conocido marcianos mucho más personas que ellos. Pero tampoco estamos aquí para criticarlos, si no queremos abrir una guerra interestelar. No, no, no. Este es nuestro objetivo. No. Aunque podríamos. Pero no lo deseamos. No lo deseamos, pero vamos. En este caso, no. Pero no les tenemos miedo, ¿eh? No, no, para nada, para nada. Fíjate que nos están oyendo ahora, pero ¿a qué no sabes qué hemos mandado a Carles? A por ellos. Pero una cosa, ¿es posible que estas informaciones se las cuelen ahí, las vayan colando precisamente para desprestigiar? No, 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 no. Porque, aparte, lo bueno del artículo, creo que lo que el otro día en Facebook, y así yo he venido a hablar de mi Facebook, lo bueno es que la corrección y la explicación del artículo es como unas cuatro veces el artículo en sí. Pero bueno. Entonces, lo justifican todo con lo del... ¿Cómo se llama este? El ministro de... De Canadá. El ejército de defensa de Canadá, que hablaba el otro día, que el tío no se le iba casi la pinza, pues se necesita eso como la prueba, de fuego, hombre. Si lo ha dicho el ministro de Canadá, que tiene Alzheimer, pues tiene que ser verdad o verdad. O sea, es que no se me ocurre otra explicación, si no, no lo diría. Ya. Entonces, nada, le citan a él, y luego citan... Se explica, ¿no? Porque no sé por qué, esto es la parte que no entiendo, que esto es lo raro, porque desde su mundo nos movemos de sombras, de nieblas, doble sentido, no se entiende bien. Por lo visto, la agencia de noticias está haciendo el descojono general en todo el mundo por publicar estas noticias, que tampoco... Entonces dicen, que esta, para hablar, o sea, como bofetón, ¿os habéis reído de nosotros? Pues ahora nos reímos. Ahora nos reímos. Ahora vais a ver. Y entonces han puesto su fuente, que es una página web que se llama What does it mean? O sea, ¿esto qué significa? que es una página web de estas, pero parece que esté hecho en front page, de estas del año del Catapum, que la lleva una tiparra, perdón, su Alteza Real, Sor Chafal, que no es lo que no es que es, que se llama en realidad la hermana María Teresa, pero es la 73, Sor Chafal, de la orden de los Sor Chafal. Poca broma. Y esto, perdóname ignorancia, los Sor Chafal... Pero esto es algo de Irlanda, ¿eh? De lo que viene a ser Irlanda. Ah, vale, es lo que te iba a preguntar. El origen de los Sor Chafal, exactamente, ahora ya me lo has aclarado, irlandés. Sí, entonces esto se creó en el año 588, todavía no había internet, ¿eh? Porque luego la gente... No, todavía no había internet. Pero con el tiempo ya, las 73, aunque la verdad es que deben ser bastante los jevos, los reyes Sor Chafal, porque si hay 73, y estamos hablando de, desde el siglo VI hasta ahora, pues deben durar... Pues imagínate lo que dura esta peña. ¿Te duras? Es que la verdad que un rey te dure 100 años por lo menos te hace papel. No, porque ahora, yo por ejemplo, los reyes que tenemos ahora parecen del todo aquí en la esquina. ¿Es posible que Juan Carlos sea un Sor Chafal? Pues a lo mejor, o a lo mejor es un marciano blanco. Vete esto a saber, ¿eh? Sí, no, pues entonces citan esta fuente, entonces ya, es que vale la pena darse un paseo por la página, pero vamos, de Arrakis, yo creo que está colgada en el servidor de Arrakis todavía. Es un zurullo, pero vamos, de padre, muy señor mío. Y luego también citan, por supuesto, de examiner.com, que es como el, el futabe de los conspiranoicos mundiales, donde le da más información que complementa la que dan ellos para que veamos que esto es cierto. Entonces también, al pobre Snowden, que no ha dicho nada, citan una entrevista que hizo en The Guardian, pero que la publicaron en internet, en el que habla de que los gobiernos no se espían, pero ellos se han dado cuenta porque estos no oyen, estos no escuchan, ¿sabes? No como ahora que todos están, entonces lo que está diciendo en realidad Snowden que los que dominan son los marcianos, ¿por qué? A mí no me lo preguntéis, pero ellos lo dicen. Y él habla del Prism, que es un programa que es el que él denunció de investigar a todo el mundo a través de medios electrónicos. Nosotros nos creemos que era para espiarnos a nosotros, pero eso una vez más es la cortina de humo. Lo que están haciendo es quitar toda la información que hay sobre platillos volantes en internet para que no nos enteremos está aquí. Solo hay que poner OVNI, por ejemplo, en Google y veréis que no hay... No sale nada. No sale nada. Pues oye, el programa es muy efectivo porque pones OVNI o UFO o platillo volante en Google y no sale absolutamente nada. Mira, yo acabo de ponerlo, solo de OVNI hay, solo quedan ya 270.000 resultados. Bueno, tampoco. Si pones UFO, creo que llega un millón y algo, pero... Si pones UFO, solo hay 47 millones. Solo. Pero vamos, ¿cuántos había antes? Porque es que es muy fácil criticar. Incontable. No es donde estoy, sino de dónde vengo. Es de dónde vengo lo que hay que ver. Y eso, pues cuando quiten ya, cuando gracias al príncipe acaben con los 47 millones de UFOs, más los que hay de OVNI o platillo volante y todo esto, pues algo así como para el año 3025 habrán conseguido su objetivo de ocultarnos la realidad. Que entonces sí que vamos a ir a Foskes y yo no quiero pensar lo que pase. Es que no lo quiero saber. Bueno, no hace falta. Solo hay que conectarse a Fartnew y supongo que nos estarán informando porque luego la idea es que claro, no se acaba aquí porque si fuera simplemente quitar toda la información sobre platillos volantes en internet para que no se sepa lo que denunció Snowden que no lo dijo pero lo que lo estaba pensando cuando ocurrió lo de que los servicios secretos rusos dicen que ya no me acuerdo cómo pero es con lo que vamos a empezar el programa que creo que era el tema de la conexión esta de Hitler y los marcianos. Exacto, Hitler, los marcianos y Estados Unidos. Pues entonces todo esto que yo creo que es aquí donde la gente va a ser el ¿sabes? el connecting the dots ¿sabes? Sí. los puntitos ahí y esto es lo que dice todo porque en realidad están preparándonos para una guerra de falsa bandera con los marcianos. La primera era el 11M Sí. Luego hay otra que era también era la segunda No, la primera La primera del comunismo contra el capitalismo Ahí vamos. La segunda era la guerra del terror La tercera que digo yo que será la que estamos ahora por eso que dicen que es la guerra contra los asteroides y los objetos cercanos a la Tierra esto es fácil porque no se pueden defender Luego lo malo es que como son tercos y te pillan te pillan Ya la última es la falsa guerra contra las civilizaciones extraterrestres ¿Qué pasará entonces? Es lo que yo no entiendo Pero Esto pinta mal Tú me has seguido Tú has seguido la evolución del programa Yo voy confesándotelo con esfuerzos voy siguiendo un poco la trama Y tú ves Porque la trama en fin es harto complicada Pero al final cuando entiendes que van a declarar la guerra de falsa bandera contra los asteroides Ahí vamos Cuando ya desembocamos en una guerra de falsa bandera contra una civilización extraterrestre o asteroides u objetos que orbitan la Tierra pues aquí es donde ya dices ya está Ahí vamos Ahora lo entiendo toda la manipulación enorme y bueno gracias a esta agencia de noticias que bueno se la han jugado Se la han jugado Se la han jugado publicando Pero vamos Claro Se han aprovechado eso de que en Occidente y esto lo denuncian y hacen bien Hay censura entonces aprovechan las ventajas que me trae a pensarlo pero no es por esto Las ventajas del sistema iraní que hay más libertad ¿Sabes? Ahí se vive bien Claro Que tampoco hace mucho calor Bueno, depende No Pero vamos Lo que viene a hacer Terán pues es un clima más o menos mediterráneo se vive bien Y luego pues te aprovechas de la libertad de prensa que hay que es bastante pero como los mismos supongo que nos están manipulando nos dicen que no pues nos haremos un lío Pero vamos Ahí está Fars News cubriéndose de gloria y esto es lo que a nivel internacional de periodismo Y publicando estas cosas Hombre, pues mira No, no Ahí está Si no fuera por los iranís Joder, ¿dónde estaríamos? Y esa libertad de prensa no sé dónde estaríamos gracias a este tipo de informaciones que nos desvelan que esa cúpula no solamente nos controla sino que coloca los líderes que les conviene en el poder Ahí estamos No olvidemos Hitler, Eisenhower y además manipula a la opinión pública para declarar guerras de falsa bandera Contra asteroides Y la que viene contra los asteroides Ya te digo Javier Cabanillas Un abrazo a todos Estoy acojonado Me has dejado No me extraña nada Me has dejado pero con mal culpado